Trascha, ven que era tu caray al suru, nadie me cuica también Nah hago ney, uchino, uchino, uchita Nadie me cuica también Guaquirá, ven, guaquirá, ven, guaquirá, ven Máquete, máquete, máquete La abuela de mi abuela, una hermosa negra En el trombo de la garreca, con un chino se casó Y en la Sierra Virreinal, un ancestro de mi padre Por el siglo XVII, con un europeo se cruzó Y se mezclaron ambas partes, cada uno con su arte Sobre esta misma tierra, que a su gente alimentó Y es así como llegaron, a nacer mis buenos padres Y es así como también, es que nazco yo Más me cuica también, es así como llegaron Fuerza, ven a, ven, guaquirá, ven, guárez ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Escuche una voz, que de la pica llegó, eco del tapón, que la Virgen se inspiró. ¡Para sí, palmas! Que mi sangre, por el dios, se siento yo. Luz del cielo y su cabón. Somos razas de las razas y la unión, y a mi modo bailo yo. Somos razas de las razas y la unión, y a mi modo bailo yo. ¡Eso! 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 Yo creo que todos atravesamos un momento de desamor, cuando nos traicionan, cuando nos engañan. Todo eso es lo que estamos haciendo. Sí, sí. Pero un poquito... Es también una poquita de experiencia personal, ¿no? Sí. Sí. Como a todos. Como a todos. Entonces, esta situación me tenía un poquito acongojado y depre. Y un amigo me recomendó que lea un libro. ¡Ay! ¡Pero lee este Edith Troll! Porque, o sea... Entonces, leí el arte de amar Edith Troll. Y... Y es un tema bien chévere para discutirlo, ¿no? Pero mejor sigamos haciendo la canción. Que más o menos va por ahí. Voy... A soñar... Que estás a mi lado. Siento una gran pena... Pues no estás aquí. Entonces, recuerdos que me infalen que fui el presente Tan solo y bien como siempre, como siempre lo vi Tan solo y bien como siempre, como siempre, como siempre Y aunque paso el humor, lo siento y no me miento, creo que ya lo perdí En la vida no todo es ilusión, con las gotas que mancharé, pachalo, no, no, no El amor es un arte que se aprele y es constante, ya lo hizo, herido Y yo te doy la razón La serapia de automotivación No funciona vida la solución, no, no, no En un mundo de gases de modelo descartable, no encuentro ubicación Y por eso es que me voy a trabajar Por las noches que ya vaya a pentear Ya canta, revisa, mi coche cien Me acompáñame a doce partes, algo incondicional Que no me aparte de la batería Muchas gracias, me doy mi corazón Por ustedes que existe el amor Si esto solo es un trance que me espere que me aguarde, estaré mucho mejor Esa forma es tan particular Que motiva y que da felicidad Quiero que tú quisieras que me quieras cuando quieras Quiero que te quieras más Quiero que tú quisieras que me quieras cuando quieras Cuando yo te quiero más Más, 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 más Oh, 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 oh ¡Gracias!